Presentamos el nuevo proyector portátil con conectividad inalámbrica opcional PowerLight W05 Plus de Epson. Ideal para tu negocio. Asegúrate que todos en la junta puedan ver tu información al presentarla en la pantalla de más de 100 pulgadas. Los proyectores de Epson te ofrecen soluciones para ayudarte a ser el más productivo, creativo y expresivo en el trabajo. Con 3,300 lúmenes en color y 3,300 lúmenes en blanco, dale a tu audiencia siempre una experiencia natural al ver tus contenidos con colores vibrantes. Gracias a la tecnología 3 LCD de Epson, con entradas USB, HDMI y otras, siempre puedes conectar tu proyector a todo tipo de dispositivo. Con la función de split screen, es fácil mostrar el contenido de un informe y sostener una videoconferencia al mismo tiempo. Con su lámpara de larga vida de hasta 10,000 horas, te aseguras de poder compartir miles de presentaciones. Este proyector es la herramienta ideal para tu oficina. La resolución WXGA te deja compartir tu contenido de gráficos o presentaciones básicas con la mejor calidad. Es fácil de operar con corrección trapezoidal y otras operaciones de manera simple. Mantén tu negocio con lo último en tecnología con el proyector portátil e inalámbrico PowerLight W05 Plus de Epson. Epson, exceed your vision.